Hola, bienvenidos una vez más a Yo Soy Pollo Hoy vamos a hablar sobre esos permisos que uno, rajado, no sabe cómo sacárselos a las mamás Porque sí, hoy vamos a hablar de los permisos para salir Y como siempre digo, bienvenidos a Yo Soy Pollo y pura vida Yo Soy Pollo Obviamente necesitamos la ayuda de nuestro mejor amigo o mejor amiga Porque así es más fácil llegar donde nuestra mamá a pedirle ese permiso para poder salir Doña Pelos, es que nosotros le queríamos pedir permiso para que dejara a Pelitos ir a un bautismo ahorita en la noche Ustedes creen que yo soy idiota, ¿verdad? Ustedes son un par... Usted huele a pura marihuana y usted pura cerveza Yo se lo juro que no vamos a ir a hacer nada malo En realidad necesitamos que Pelitos vaya con nosotros porque mi mamá ocupa que le ayude Nos ayude a nosotros ahí y ya se lo juro, vea, se lo juro, se lo juro que ahí no hay nada malo ¿Usted cree que yo estoy idiota? ¡Un bautismo! ¡Un bautismo! Hay atolitos con mantequilla y galletas ¿Y la podemos traer a usted? Sí Más bien, aquí yo tengo... Eso para usted ¡Ah! ¡Tan lindos! Vea, 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 ay, perdón, yo soy, no sé, ando toda amargada Aquí me tienen, aquí me tienen desclava ¡Es que se me fue la red! ¡Usted cállese! A mí me tienen desclava en esta casa, muchachitos Y Andrés es muy mal portado, Pelitos Pelitos es una persona muy decente, yo lo quiero mucho Pero ¿saben qué? Es que él desabusa de mi confianza Él siempre llega a una hora que no es Y yo estoy muy preocupado por él, vean Prométame que no vas a hacer nada mal Nosotros le hemos dicho a él que por qué siempre llega tarde y todo Nosotros somos una influencia para él ¡Ay, qué dicha! Bueno, llévense ahora, es que me arrepiento ¡Yo! Y usted no me llega tarde, ¿oyó? ¡Vaya, madre, muchachitos! ¡Qué lindo usted! Muchas gracias, muchachitos ¡Yo me los bendiga, muchachitos! ¡Qué lindo, chiquito, madre! No vaya a ser que te vayas a pasar de la hora acordada con tu mamá Si ella te dice, a X hora usted está en la casa A esa hora, usted tiene que estar en la casa ¡Ajá, don Andrés! ¿Qué pasó, mami? Ay, ¿cómo que qué pasó? ¿Usted sabe la hora que es, Andrés? ¿Estaba dormido aquí en la pastoña, mami? ¿Usted cree que yo soy idiota, verdad? Mami, ¿estaba dormido? ¿Usted piensa que yo soy como una gallina que suerme de pie como un perico? Pero ya se está alterando Andrés, ¿a qué hora le dije el choque llegar a la casa? ¡Ay, a las 10, mami! ¿Y qué hora es? ¡Mami, a las 10, mami! ¡Las 10 y 2! ¡No, mami! Andrés, así que... ¡Uy, me ha ganado de pegarle aquí! ¡Mami, es que yo tengo que ir a fumar de una hierba! Es la última, Andrés, y después usted se queja de que por qué lo estoy amarrando a la cama Andrés, no me venga llorando nada porque usted andaba con sus amigos que son unos grandes marihuanos, Andrés ¡No me ha... ¡Uy, me ha... ¡Uy, me ha... ¡Uy, me ha... ¡Uy, me ha... ¡Andrés, no! ¡Andrés, escúcheme! Vea, a mí me haré un culo que usted tenga 18 años ¡Mami, yo peina a selva! ¡A mí no me importa que usted tenga... ¡Yo peina a selva! ¡Ah, qué lindo! ¿Usted cree que yo soy idiota? ¿Por qué? Usted está lavando los trastes para que yo le deje salir ¡Ay, mami! ¿Me va a dejar salir porque le va a dejar los trastes? No Usted me está sorbonando a mí Lavando los trastes para que no le deje salir ¡No, jamás, mami! Yo siempre trato de ayudarle cuando me da tiempo, como hoy Vea, ahora vamos a hacer una cosita ¿Qué? Vea Le voy a regalar 10 mil colores por esa hola Y está castigada ¡Hala de aquí! ¡Váyase de aquí! ¡No sale! ¡No, no sea tonta! ¡Jale de aquí! ¡Yo lavo los trastes! ¡No! ¡No! ¡Yo no la veo! ¡Por favor! ¡Nunca me venga a salir! ¡Por favor! ¡Castigada! ¡No, porque yo salgo! ¡Yo salgo! A mí nadie me soborla ¡Me pago esto y yo me pago la salida! ¡Ahí voy! Muchas veces no logramos lo cometido Y nos quedamos encerrados en nuestra casa Viendo cómo nuestros amigos disfrutan Y nosotros Sin hacer nada ¡Mami! Si usted no quiere salir de su casa ¿Por qué tiene que mentir? Yo sé que el tico por lo general siempre inventa cosas para no salir de la casa ¡Halo! ¡Halo! ¡Coolies! ¡Hola, chiquis! ¿Cómo estás? ¡Oh, my God! ¿Qué? No sabes la bomba que le tengo ¿Qué? Tengo una súper salida, tengo un trazo hoy para el evento P.I.P. que me inventó Francisco ¡Ay! ¿En serio, chiquis? Pero es que yo tengo que... Tengo que ayudar a mi mamá a limpiar ¿Cómo? ¿A limpiar? Sí, a limpiar hoy martes, sí ¿Martes? Sí, ¡uh! ¿Usted qué limpia? ¿Usted limpia? ¿Ni limpia? ¿Ni limpia el trasero cuando se va al baño? Tomé un curso ahora, sí, chiquis ¿Cómo? Tomé un curso de limpieza Sí, no, y esta noche toqué ir al súper a comprar, sí ¿A comprar qué? ¡Oh, my God! ¡Halo! ¡Halo! ¡No me va a dejar! ¡No me va a dejar botada! ¡Si tengo las dos entradas! ¡Es que no! ¡Hola! ¡Descun! ¡Parece la señal! ¡Qué raja! ¡Coolies! Me la va a... Me cortó esta igualada, me... Me la va a pagar, me dejó sola Nunca vamos a dejar de entender a nuestras mamás ¡Nunca! Y yo sé por qué eso les estoy diciendo Mejor no explico nada y veamos lo siguiente ¡André! ¡Ay, te asustó, verdad! ¿Qué pasó, mami? ¡Qué estupio! ¡Te asustó! ¡Vean! ¡Veme dormir, mami! ¡André, yo estoy encantada de verlo todo el día en esta casa! ¿Por qué no te va a dar una vuelta? ¡Me tenés hartas! ¡Hasta aquí! Ya empezó un History Channel, no me va a decir que desde que usted me tuvo eso y lo otro Yo la bendicí Yo a usted no lo tuve, a mí me lo regalaron ¡Pero váyase de esta casa porque yo estoy harto! ¡Váyase una vuelta! ¡Váyase una vuelta! ¡Ay! ¡Ay, qué alivio! ¡Qué alivio, señores hijos! ¡Qué paz! ¡Qué tranquilidad! ¡Libre estoy! ¡Libre estoy! ¡8 PM y un minuto! ¡Ay, qué buena mejenga, mami! ¡Muy bonito! ¡Muy bonito, ¿verdad? ¿Qué? ¿Qué se siente? ¿Qué? ¿Estaré en un hotel? ¿Cuál hotel? ¿Usted agarra esta casa como si fuera un hotel? ¡Se me dijo que me fuera! ¿Cómo que yo le dije que yo le fuera? ¡Yo le dije que se quedara en la casa! ¡Se me dijo que me fuera, mami! ¿Usted no va a agarrar de esta casa de hotel? ¿Está borracha? No estoy borracha. A mí nadie me ayuda en esta casa. ¿Usted estaba tomando, mami? ¡Mami, no! ¡No! ¡Mami estaba tomando! ¡No soy un hotel esta casa! ¡No se volve de la madre! Esta casa no es un hotel Andrés. ¿Oyó? Y me ayudan con el oficio. Es pupilo. Es burlarse la madre. Hoy en día no nos podemos escapar ni de una sola porque nuestra mamá es mejor que cualquier satélite localizador. Yo sé por qué se los digo. Su mamá todo lo sabe. ¡Ve a esa! ¿Cómo se mueve? Ahorita voy a ver si me saca. Debería. Bueno, también es Snapchat. No, 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 se le ocurra sacarle Snapchat porque mi mamá me vigila por todo lado. Estoy frustrada. El Snapchat tiene mi mamá y mi abuelita. ¿De ahí no? ¿Subamos una foto a Facebook? ¿A Facebook? Sí, pero entre ustedes dos. Yo no puedo salir a ningún lado. Mi mamá casi que me prende el find my iPhone ahí para ver dónde estoy. Pero en Facebook. Ni Facebook, ni Instagram, ni lo que sea, ni Twitter, ni nada. Pero entre nada, nada, nada. Yo estoy ahorita en mi cama durmiendo. Bueno, espero que se haya sentido identificado con todas estas escenas. Yo sé que quizás hay muchísimas más o un montón de cosas más que usted se puede inventar para poder salir a disfrutar con sus amigos. Pero bueno, espero que hayan disfrutado muchísimo, muchísimo este video. Bueno, hasta aquí llegó el video de hoy. Espero que lo hayan disfrutado muchísimo. Recuerden usar el hashtag Pollo, salúdame porque aquí van a salir unos cuantos saludos y bueno, ya saben, de esa forma usted puede salir de este lado. También muchas personas nos han preguntado que cómo hacen para contactar a los de la Central TV para eventos que tiene 15 años, fiestas, shows en colegios, todos los eventos. Ahora la Central tiene una página que va a aparecer por acá, de algún lado de la pantalla. Ahí pueden darle click y cotizar con cualquiera de los de la Central TV para sus actividades. O buscar en la caja de descripción, también es muy importante. Y bueno, hoy tuvimos dos invitados, dos youtubers que vienen desde Guanacaste. Tenemos a Mavago y también tenemos a Daniel Zapata. ¿Cómo la pasaste? Excelente, muchas gracias. De verdad nos divertimos muchísimo grabando. Y pues sí, para los que no me conocen, yo soy Mavago y en las redes sociales están en la descripción por si quieren seguirme. Y yo igual, yo soy Daniel Zapata y pueden ver las redes sociales en la descripción. Y vayan a los canales porque hicimos videos en todos para que... Para que vayan y los vean y no se los pierdan. No se los olviden también activar la campanita para que les lleguen todas las notificaciones y puedan ver todos los videos de primero. Y también seguirnos en Somos Paz. Así es. Y no se los olviden, yo soy Pollo, ustedes son Pollo y todos somos Pollo. ¡Adiós!